Vean esto que pasó en Chile. Las cámaras de seguridad de un transporte de pasajeros captaron el momento en el que cinco ladrones cometen un asalto. Según informaron los carabineros, el micro iba desde Santiago de Chile hacia Calera de Tango. En el trayecto subieron los cinco sujetos que simularon ser pasajeros y en pleno viaje los delincuentes sacaron armas de fuego y asaltaron a todo el pasaje, incluido el chofer. Por ahora no hay detenidos.